El Salvador Goyha ¿Y qué le pasa? Teníamos que entrar así en suspenso para que todos se quedaran ¿Y a este qué le pasa? Uy, que raro le agarra Y yo dije, quizás no va a hablar Primero me voy a componer el pelo así, me lo he tirado así por un lado ¿Cómo me queda mejor? Peinada de nalga Pero de una forma que se me ve bonito Ah bueno ¿Se le puede decir va? ¿Quién va a decir lo contrario? No, así en serio, mira, mira Mire Mírenme a los ojos ustedes De verdad ya no me quiere ese ¿Ah? Yo oí decir que no lo quería Salud pues ¿Y que le va bien? No, así en serio, ya respondemos Hoy van las preguntas ¿Qué raro va? El actor Me preguntan al camarógrafo ¿Es en serio? Sí ¿Me querés o no me querés? Sí, ya pongámonos Sí, te quiero ¿La mamá o no la mamá? Mi mamá o no la mamá ¡Venga, borramos! ¡Venga, borramos! Si yo me desvengo ¿Lo ama o no lo ama? Ahí está, la Diana Le dijo más bien claro La mera, la mera Diana Va Sí, lo amo y ¡Woo! ¡Pero que no se haga ilusiones! ¡Pero que no se haga ilusiones! Oiga, oiga No, pero eso que no se ilusione ¿Por qué no se puede ilusionar? ¿Que no va a ser para siempre? Si me ama ¿Que no va a ser para siempre? No, no No sé No, no No, ¿por qué? ¿O sea que mi amás? ¿Pero que no querés que me diga ilusiones con vos? Ajá ¿Y por qué? ¿Por qué no querés que se haga ilusiones? ¿Por qué no? Porque ahorita no nos va a comer Y no se sabe cuánto va a durar No, pero esta va a llevar fuego Después no va a estar diciendo nada Sí, cabal Porque el hombre despechado Es capaz de comer tierra seca Que coma Y si está húmedo no va a comer No, va a comer Y es necesario que me vaya tirando hormiguitas ¿Por qué estas preguntas a usted? Ustedes lo veo como algo triste Como si necesita un reanimador No, pero la hormiga no Es que mire pues Yo creo en el poder de las hormigas Hey, ¿en cuál cámara se lo hace? Ay, él hace No Alguien que me diga que esto le ha apagado el flash Ay, suelo Ahí se le apaga el flash a usted ¿Puedo salvar allí? Es la pregunta que yo me lo tirando Especial a los de España Para mi amiga Tere Saludito No se pierdan los videos Saludito para Tere Saludito para Tere A Tapaderito A Carmelito A Carmelito A Carmelito A Carmelito A Carmelito Igual, decirle ya que me acordé Para Siomara hasta España Siomara Para mi baldito Vamos de mechito Venir para acá Vamos, venite Venite, vamos a ir acá No, ya que me acordaron ustedes muchachos Decirle a los amigos suscriptores Que me mensajean Los que me mensajeaban antes Porque Por ciertos motivos se me arruinó el teléfono Y solo unos dos que tres tengo Entonces los que me quieran mensajer de nuevo Que lo pueden hacer De tú a tú con Siomara 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 Mire Siomara, su hombre está enfermo No ha enfermado Es que pucha tanto pesor Creo que la penita al borde se levantaba Siomara, usted se acuerda si o no Cuando Menchito estaba en su casa y se le tiró encima Este hilo se le molestó la hernia Mire, yo vengo aquí dando montes Y mi niño abuela Y ahora pues está a punto de operarse Saludos con el guau Si alguien allí quiere pues Como quien dice Echarle la mano a Menchito Pues se puede comunicar con cualquiera de nosotros De verdad Exactamente queremos mandar un saludo muy especial Para Siomara Que son bromas Siomara Pero este Si este No son bromas La Siomara le tiró encima Y luego beso Él no besa No, él no besa Ay, Menchito, voy a tu religión Jajaja Esa es la religión es él Que la madre A suelto no le gusta nada Ah Entonces Ay, 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 ay La vispa ahí, la vispa ahí Le voy a echar un chester Ah, la vispa Más vale que no la vio Juan Porque después Así le llaman ahora pues chester Mire pues Chester el te digo pues Este es smoking Pues Aparentemente la pasamos bien divertida y todo Con Carmelo Pero pues Ahí le traen un chupancito mire No, ese se llama Peewee Peewee Ajá Ah, eso ya lo quiere bastante Gracias, dígale Mencho Destápenlo Eso es malo Mencho para usted, sabía Gracias Eso, eso Había tapaderita Eso es churro La tapaderita ¿Ese churro le hace daño? El chile sí El chile sí le hace daño Dice que hay cositas Dice que yo he hecho de ver Que como que Que comida le caen mal a usted ¿Qué le hace mal a usted? Dice que Que le hace mal en el estómago Sí, dice que hay una cosita Y como que algo No Pero voy a controlar Que cosa es la que algo me molesta Ah, pues no le he controlado No, pues sí Pero dice que Yo ahí venía bien ¿Verdad? Pero cuando ya empecé a hacer fuerza Como uno Así viene Y no la fuerza después enfermo Y entonces La fuerza está en unión De paliar Y siento que el ombligo Me pega jabón Pero no se le ha hecho una chivola a usted Es que es hernia la que tengo ¿Por eso? Pero no se le ha hecho una pelota Si la tengo Mi hermano El que está aquí grabando El go away Le salió eso cuando estaba tierno Lo más que tenía Era unos ciertos meses A él se le hacía una Cuando lloraba Se le hacía así la pelota Él ahí tiene la cicatriz Así como le seguía Como le seguía comentando Aparentemente Pasamos felices Divertidos acá Con Carmelo Pero pues él No puede hacer mucha fuerza Si lo vas a poner de estado Pues quiero mandar un saludo A todos los amigos suscriptores Y los amigos En especial Allí A Utuque nos está viendo Y los amigos suscriptores Que tal vez Hayan pasado Por la misma situación Hey vos Estamos saliendo a la cámara Ya con atención Saben de que se trata Y saben que es algo bastante Delicado Delicado De tramellito Es algo bastante delicado Y pues nosotros le damos Ahí la Y miren eso Es que duele mucho Y pues Mándenle un saludito Allí a la Sumara Ay tan buena Vende que es Carmelo Un saludo para Sumara Le damos Mi Amor Dígale Mi Amor Abre la tapadrita, mi niño. Venga, pues. Porque yo hay ratito, ¿verdad?, que me pongo así, a ver cuánto me da, me está calentado. Sí, eso es peligroso. Usted dice que una persona que nosotros no agarramos. Oiga, ¿quién le quiere comer churro? Al final, usted tiene una tapadrita. Oiga, ¿quién le quiere comer churro? Papá, el churro, el churro, el churro, ¿cómo está así? Es serio, Carmelo. Es como un dolor de cabeza. De veras quiero aclarar saludos especiales para los buenísimos amigos que estuvieron observando. Oiga bien, para los amigos que observaron el primer, bueno, el video anterior, les quiero comentar. Olga comentó que ella me iba a regalar un reloj y que, oiga bien, no, es de Menchito. Y también dijo que ella jamás le quitaba las cosas. Venga, me lo he hecho. Porque ahorita andá ya lo hay. Venga, me lo quitó. No, si ya lo quitaste, eso es pecado. Ya me lo quitó. A lo regalado, no se le busca nada. Mire, le voy a aclarar una cosa. Ahí tengo. No, me lo quitó, me lo quitó. Tengo testigo. Me dijo él, tenémelo porque ahorita ando jalando tierra, mi hijo. Va, entonces le dijiste. No, vos me dijiste, te voy a dar este reloj y jamás, yo lo que regalo, jamás se lo quito a nadie. Pero yo no se lo quito. Y vos me lo quitaste. Juanito. Yo no te lo he quitado. Vos me lo quitaste. Ay, ya lo va a besar y ese. Yo no te lo he quitado eso. Me lo quitaste. Vos me dijiste, tenémelo. Perdón usted. A la p***, me tanto es la gana de dar seguro. ¿Por qué no salen a la calle? Me dijo, Tenémelo usted. Me dijo, vaya, yo está bien, yo lo tengo, pero yo no lo he recibido. Ven. No. Tome, visitante. No, ya no. No, tome, yo a usted se lo regalé. Pero si no lo quieren, dámelo porque yo lo vendo. La bolsa del fresco, por cierto. Ah, quitáselo, ¿qué le dio otra vez? La bolsa del fresco, dije que hoy ya no es chile. Ay, este. Deos toti y chile nos gustan a nosotros. De veras. ¿Y por qué a Menchito no lo dejaron? Vos están enfermas de la úlcera. Si a usted le hace daño eso, Olga. Esta aquí ya es toda arremendada, mira. Sí, esta bicha tiene un tubo de PVC en la panza. No, míreme. Queremos hacer el remoto. Oye, ¿a cómo vas a creer que vas a estar agarrando lo que nosotros vamos a comer? A Menchito le hace daño, le vamos a dar. Ah, va a ir bien. Es que a mi niño lo tenemos a dieta, recordásemos eso. Sí o no, Estuardo me dijo que le tuviera el reloj porque él iba a jalar tierra. Sí. Oiga, necesito. ¿Quién estaba ahí más? La Olga dijo que este reloj me lo iba a dar y que también ella jamás volvía a quitar las cosas. Ajá, porque ya no se las quiste, él me lo dijo. Y resulta que salió en el video y aquí andaba con el reloj que supuestamente me iba regalado. Me iba regalado. ¿No lo defienda? Estos hablan igual que Menchito. Pero en realidad no se lo iba. Esta tapadera. Aquí te he volado usted. Olga. ¿Es la verdad? Sí quería agarrar la cámara que hay trabajo. ¿Es la tapadera? Y tenemos que terminar. ¿Usted está trabajando ahí, Chepito? Sí. ¿Quiere que le eche la mano? Yo estaba en la cámara. Sí, vaya. Es mentira, ya nos lo he quitado. Este problema es... Saludito ahí para el Huawei también. Que se me está grabando acá. Saludito. Saludito. Ahorita mismo queremos dar nuestro más sentido pésame. Queremos despedirnos de las cámaras. Saludito para las cámaras que están ahí atrás de cámara. Y pues, compromiso. Vamos a seguir trabajando. Bueno, buenas tardes. Perdón, ¿por qué no graba usted? Pues, si está... Ay, entonces voy a trabajar. Yo grabe usted, pues. ¿Veas a ir macitos acá en la calabaza delante de la cámara, güey? Mira, hija, ponete la fila porque los suscriptores quieren ver rostro. Quieren ver belleza. Belleza, ya dijo. Quieren ver belleza. Yo quiero Toti. A la tierra, Rene. ¿Cómo me llamo? Tú vas a ver que las cosas son o son rimos o son altos. ¿Qué quiere usted? ¿Y el Toti me lo dio a mí o no me lo dio a mí? Yo no sé. ¿Cuál dijo Toti? Sí. Es que a usted le pasa las mías cuando ya no comió a alguien y me lo hagan arrematado. No, se lo quita, ¿por qué? Porque así que después se lo devolvió de nuevo. ¿Usted se lo quitó? Ah, sí, peligroso. El chambre, si es grande. Quiero aclarar algo. Yo le dije a la Olga que yo me lo tuviera porque estaba... Me están de hacer una broma, pero esta bicha ya venía con todo, con fatal. En tu pecho. Pues sí, porque no me gustan los chambres. Mi amor, si vas a ver que te amo. No, que no caigas en la chambre. Es amor, por favor. Persona. Está bueno el ganador. Yo soy tu amiga nada más. Amiga, te amo. Ya le aprendió a la Karo que son amigos. Sí, amigos y con besos. Ay, Karin, no era chiva. Ella dio un sopro. Yo no quería nada. Yo no quería nada. Disculpad. Sí, así te declaras de vos que vas a estar haciendo amigos. No, porque yo... Vaya, vaya. No, porque... Dije sí, porque la cara anda diciendo que no es el payito. Y dicen que hay mordida. Yo no sé, yo a este... Yo no le he besado. Yo tampoco he besado a Xipota. No. No. ¿Quién era como que... ¿Quién era el que estaba en día como que era Murciela? ¿A dónde? ¿En cama? ¿A dónde? ¿Y allá? ¿Tapoco? Mentira. Desde que yo terminé con ella. Desde que terminaron. Desde que terminaron. Ella me terminó. Por sinvergüenza. Por mal hombre. Por andarte infiel. ¿Vale? ¡Ay, ay, yo! ¡Ya le cayó! ¡Cayó el payito, el viejo! No, no, no. No. No era eso. No, llegamos a una conclusión, pero ahí mejor dejémoslo ir. Déjémoslo ir. No va a ser que nosotros nos vayamos hasta aquí. Yo sé, papá. Pero quítenle el dedo cuando me graban. Pues sí. Pues sí, de veras, me corté una cosa. ¿Anda basura en la falta? ¿A dónde estás encerralada? No, es que me senté allá donde estaba Menchito. ¡Ay, ay, ay! En las piernas de Menchito. Dígame usted. ¿Le digo a usted? ¿Qué le iba a decir que me dijera? No sé. Ni yo tampoco. Porque miráte que todo el mundo anda grabando aquí un teléfono y ya se canga por la parte ya, güey. Mire, es que él no se comporta como una persona. ¿Qué quieres? Es adulta. Yo te voy a dar un cortejo ya. ¿Eres todo loco igual que usted? Mira, este bicho no es alentado. Así que vos ahorita, yo te felicito porque te has dejado con él, va. Y también lo felicito a él porque vos tampoco no eres muy alentado. Gracias. Gracias. Así como aquí, yo te apoyo a vos y a él para que así nadie me vaya mañana allá a la casa a decirme. Con reclamo. Por tu culpa. Represaria. Nomás por tu culpa. O sea, las represas las vamos a dejar en el río. Está bien, gracias, René. ¿Qué apoyo te dio? ¿Le entendió a usted? Sí. No le entendí. ¿Cuál es eso? Porque vos sos. Somos, hijo. ¿Vos, hijo? Sí. Ella. Ella. Va. Ah, gracias. Ah, vaya, pero él también dijo. Pues si ella es loca, porque usted no puede ser ella loca, sino que usted es loco. Sí, échale un saco y que se vaya. Échenle un saco y que la van a echar, hijo. La tierra la hubiéramos hecho aquí jalándole en red. En red es más grande. Sí. Más negro. Fueron más bobo. Fueron más inteligentes. Chilito. Chilo, lo felicito. No me hagas un fras de Chepito. Uy, ¿qué le pasó? Somos negros, somos de color marrón. Ese color a mí me gusta. No sé por qué. No, pero ahí lo siento si yo vendí a alguien. Yo no lo quiero. No sé si tendrá algo en común con ese color. Yo solo porque Chepito lleva sus frases algo rara. Bueno, mis queridos amigos, compañeros, hermanos de mi alma. No voy a decir de vida porque ahí solo vamos a ver quién. Nadie, no tengo compañera de vida. Entonces, decirle que hasta que me acompañe voy a tener. Bueno, no va. ¿Todavía hay esperanza? Sí, todavía hay esperanza. Bueno, que no, teniendo una persona que sea novia o no, ya es parte de bien. Así que, pero igual no tengo. Que Dios los bendiga y les multiplique lo que nos desea. Si nos desean bien, pues bien y si mal, pues hay muy gracia de nosotros. Así que besos para todos y los queremos mucho y chao. Un beso a mí también porque como dijiste, es para todos. Si veo los videos es para ustedes y no, pues, lástima. ¡Chau! ¡Al próximo!